Bueno, mirad, os quería enseñar cómo quedan las cortinitas que os enseñé en Ikea en el vídeo anterior. Mirad qué bonita queda este tipo de visillo que era lo que yo quería, que dejara traspasar la luz. Tengo a Mateo por ahí. Estas son las gris claritas que os enseñé, que son las que se ven al entrar en el salón. Yo tengo la entrada aquí y cuando entramos, pues quería que se viera así más luz en la parte aquella, que es donde solemos estar siempre sentado. Y bueno, como os contaba, que mi salón lo tengo, lo estoy poniendo en tonos así azulitos y grises, pues hemos elegido estas dos de la misma línea, Hilda, pero en un tono así azul que os lo enseñé en el paquete. No sé si se aprecia, ¿veis? Qué bonito. Es un tono así azul grisáceo que queda fenomenal con el gris. Y con la decoración, ¿veis? Tengo las florecitas estas también en el mismo tono. Tengo las velas, los cojines, poco a poco ir incorporando más cositas así de... Vamos, el predominante es el gris, pero me gusta cómo rompe con el tono azul. Y bueno, aquí os enseño cómo quedaría la terminación de la barra. Que escogí la más sencillita, salía a 3 euros y es la que más me gustaba porque la otra era una bola muy gorda y había otra que no... Me hacía mucha gracia y esa me gustó mucho. Lo vi que quedaba más fino. Aquí tenemos que comprar un guarda llave en monos para tapar esto tan horrible del cuadro de luces. Y otra cosa que os quería enseñar es que ya tenemos por fin terminada la puerta de entrada. Que en otros vídeos habéis visto lo feísima que estaba antes, que era verde, verde fuerte. Y tenía el premarco, estaba medio pintar y yo decía, cuando la termino os la enseñaré. Pues bien, fuimos también a Comar al día siguiente de lo del IKEA y compramos estos plintos, ¿no? ¿Cómo se llama? Bueno, los marcos, marcos. Marcos de puerta. Elegimos este que es de 9 de anchura, ¿vale? Había de 9 y de 7, pero de 9 quedaba mucho más bonito. Salía 7 con 20 o algo así la lámina entera. Compramos 3 láminas y mi marido, que es muy manita, cogió y se dedicó a... Ayer se dedicó a tomar medidas, recortarla bien. Y las ha pegado con pegamento especial para maderas y puertas y con silicona especial para maderas y puertas. Y mirad qué mona queda. Recortó por abajo también. ¿Veis la esquinita esa? Lo digo porque sé que hay muchos que estáis también haciendo cosas en casa y os puede interesar. Y lo único que nos falta ya es que habíamos comprado el tirador este en acero inoxidable y tenemos que volver a abricomar y comprar la mirilla en acero inoxidable. Y os abro para enseñaros mejor. Y por aquí la mirilla está también. Esto. Y esto que está tan feo, ¿veis? Que está... Esto hay que cambiarlo y vamos a poner todo acero inoxidable. Eso ya para la próxima vez que vayamos porque al final entre todas las cosas eran otros 25-30 euros y ya este mes nos hemos pasado comprando cositas. Ya no podemos más. Entonces ya para el mes siguiente pues compraremos eso. Y nada, y poco a poco pues ir poniendo la casa en condiciones. Al final la vitrina, que os dije que la tenía que quitar de este sitio de aquí porque no me gustaba que estuviera en la zona de juego de los niños. La he quitado y la he puesto aquí. Me gusta mucho cómo queda. ¿Quién? Queda así tipo de conjunto. Hace juego con la pecerita de cristal. Me gusta, me gusta. Y ahora os voy a enseñar el baño. Cómo me ha quedado el baño. Mira qué chuli. Que me encanta el resultado. Así tipo vintage. Con los espejitos que tiene en el salón que me los he traído para acá porque me gusta mucho más aquí. La baldita que os conté. Queda así puesta. La baldita de cristal de Ikea. Queda súper bonita puesta. Esta nos salió, creo recordar, por 11 euros. Está súper bien de precio. Además es súper larguita, vamos, que caben un montón de cosas. El armarito espejo que salió por 49,95. Yo aquí en pijama todavía no me vestí. Y mirada de cositas que caben. Lo he organizado así. Es ideal. Me ha gustado mucho porque además es estrechita pero tiene mucha capacidad. Y queda súper bien. Bueno, aquí he puesto el dosificador. La velita que os conté que había comprado, que le compré también esto aparte, por 1,50 euros, que queda muy mona. El dosificador va a juego con esto, con el portacepillos, pero yo lo uso con los cepillos del pelo. Porque los cepillos de dientes prefiero tenerlos guardaditos ahí, los más higiénicos. Y con el portarrollos, que también es de la misma línea. Tiene las mismas líneas así anchas que el jabonero y los otros. Y es el portarrollos, no, perdón, el portarrollos es la escobilla del bate, quería decir. El portarrollos también en acero. Va todo a juego. El toallero que es este doble, está muy bien. Y me sirve para apoyar el secado del pelo también. Y la cortina, que cuando la vimos ahí en Ikea, dije, guau, digo, es que es el mismo color que los azulejos. Digo, es que me hace un montón de juego, así que por eso también me la traje. Y nada, los espejitos. Y ya aquí solamente falta. Los marcos estaban muy dañados cuando compramos la casa. Hemos quitado este, que estaba muy feo. Hemos comprado otro, que es este, y me lo va a colocar ahora mi marido también. Y bueno, contaros que esta manita, que es lo que hace, es que coge todos los pales que se encuentran y con los pales hace virguería. Hace los de estos para el huerto urbano, a veces lo digo, los maceteros grandes para el huerto urbano que os enseño en otro vídeo. Y ahora me está haciendo, que estoy pensando que la termine. Para eso ya, para el próximo vídeo o para el siguiente, os lo enseñaré. Una torre de aprendizaje Montessori, estilo Montessori, que es una torrecita donde, para los que no lo sepáis, donde los niños se suben y ayudan a cocinar o pase cosas en la cocina que esté a su altura sin peligro de que se caigan para los lados o para atrás. Bueno, si ponéis en Google, torre de aprendizaje Montessori, veréis mucho. Están en torno a los 100 euros. Y él me lo va a hacer con un palé que ha recogido. Y lo voy a pintar yo y se lo voy a personalizar con estrellitas y demás. Y bueno, eso ya para el próximo vídeo os enseñaré cómo está quedando y demás. Y nada, ya solo falta aquí eso, pegar esta parte de aquí. Y ya por lo menos la planta de abajo va quedando terminadita. Espero que os guste. Y que os de idea, que a mí me gusta mucho también ver cosas relacionadas, porque entre todos nos da muchas ideas. Porque fijaros, por ejemplo, la puerta. Comprar una puerta nueva blindada como esta, que es una buena puerta. Eran mínimo 500 o 600 euros. Bueno, pues solamente la hemos pintado, hemos comprado los marcos. Nos hemos gastado tres duros, como quien dice, y es como otra puerta. Así que nada. Hola, Raúl. A ver, voy a hacer una recetilla para cenar. Que la vi el otro día. No me acuerdo si fue por Instagram o en Internet. Digo, eso tengo que hacerlo yo. Porque me encantan los champiñones. Y ahora que hay temporada y demás y los hay a muy buen precio, digo, pues fui a Lidl y en la comprita de Lidl compré tres bandejitas. Y lo voy a hacer esta noche. Son champiñones rellenos de queso azul. Perdón, a mí voy, pero es que tengo la garganta pillada. Estoy afónica. Porque hemos estado todos los días de compra saliendo, entrando muchísimo. Y no sé si del frío también. Mala no estoy, pero tengo la garganta como que estoy afónica. En champiñones rellenos de queso azul y con un trocito de bacon a la plancha encima. Y bueno, me parecieron buenísimas. O sea, me pareció la receta buenísima. Digo, esto tiene que estar muy rico. Digo, lo voy a probar a hacer. Entonces, vamos a necesitar. Yo he comprado tres bandejas de champiñones que tengan un buen tamaño. Queso azul, una cuña de queso azul. Un paquetito de bacon en lonchas. Y leche. Pues bien, lo primero va a ser lavar muy bien los champiñones y quitarle, separar el tronco del champiñón y quitarle la pilecilla. Vamos a poner una sartén. Con un poquito de aceite de oliva a calentar. Y vamos a hacer lo primero los champiñones a la plancha con los tronquitos también. Por aquí tengo el queso azul. Que este es de Lidl. ¡Uah! Este me cae. Este me costó... No viene el precio. No me acuerdo, pero era muy barato. Un euro y pico. Y bacon de este, cocido ahumado, también de Lidl. Que lo que vamos a hacer es hacerlo a la plancha después de hacer los champiñones. Y con esto vamos a derretirlo con un poquito de leche. En una sartén aparte. O bien en el microondas. Yo lo voy a hacer en el microondas. Y vamos a rellenar con eso los champiñones. Y encima le vamos a poner la lasquita de bacon. Bueno, mirad. Ya tengo esto casi listo. Los tronquitos los haré en la siguiente tanda. Aquí he puesto un trocito así deshecho de queso azul con un chorrito de leche. Y esto nos lo vamos a llevar al microondas un minutito y medio o así hasta que se deshaga bien. Ahí, hasta que se derrita. Y ahora lo que vamos a hacer es que una vez hayamos hecho los champiñones y los tronquitos, los reservamos en un platito. Y en esa misma sartén vamos a hacer el bacon a la plancha. Con nada de aceite, porque el bacon ya de por sí tiene grasa. Entonces lo ponemos y le damos la vuelta. Y cuando esté así tostadito, pues lo apartamos. Y también os quería enseñar cómo hago yo mi guacamole casero. Que lo hago aquí en el vasito este de la batidora. Y hoy lo que voy a poner son unas tostas con el guacamole casero y por encima unas lonchas de salmón ahumado y de queso blanco fresco. Yo uso las tostas estas de aquí. Tengo aquí abiertas de que las abrí ayer. Se me rompió esta. Estas que son como de pan guasa, que se llama, con W. Estas son de Lidl. En Mercadona también las hay, pero es que en Lidl está de 0,89. Y están súper bien de precio. Yo las compro con el sésamo. Entonces se pone la tosta encima del guacamole y le podéis poner pues quesos frescos, jamón, una loncha de salmón ahumado, lo que tengáis por casa, boquerón en vinagre. Están muy, muy ricos. Tomatitos cherry cortaditos. En fin, os voy a contar cómo lo hago yo. Yo pongo un aguacate o dos, depende, aquí van dos chiquititos cortaditos. Un trocito de cebolla fresca cortada, medio tomate pelado, cilantro, un puñadito fresco, que lo venden en Mercadona y en Aldi también creo que lo he visto. Perejil un poquito. Y sal, pimienta negra y el zumo de medio limón. Todo esto lo vamos a batir bastante rato. Mira, os enseño cómo queda. ¿Veis qué buena pinta? Yo ya no suelo comprar casi nunca el que viene hecho porque es una cosa que se hace muy fácil. Prefiero comprar los aguacates que como siempre los compro, porque los uso mucho en mi día a día para las ensaladas y demás, pues lo que hago es que ya lo hago directamente, a no ser que sea para una cena específica que no me haya dado tiempo de hacerlo y por prisa pues lo cojan en Lidl o en Mercadona. Pero si no, lo normal es que lo hago yo. Porque además es que me gusta más el saborcito. Pues nada, esto ahora lo pongo en un bol y cada uno se sirve a gusto. Pongo las tostas, el guacamole en un bol, el tomatito cherry cortadito y las lonchitas de lo que sea. Y cada uno pues se prepara sus tostas al gusto. Vamos a cenar esto con los champiñones, que ya tengo por aquí. A ver, mirad. ¿Veis cómo se queda? Se queda así como si fuera de quesón, así con grumosito. Pues de esto vamos a rellenar los champiñones. Lo mezcláis bien. Lo podéis probar, si os parece muy fuerte, le añadís más leche y calentáis unos minutos más, unos segundos más al microondas. Y ahora con esto rellenamos los champiñones. Que ya los tengo por aquí. Y con las lonchas de bacon ya hechas a la plancha, que ahora las vamos a cortar y vamos a poner una lonchita a cada champiñón. Bueno, mirad. Ya tengo por aquí nuestros champiñones con el trocito de bacon por encima, los tronquitos que han sobrado. Y algunas lonchitas de bacon que han sobrado y las he puesto por aquí. Y para la próxima vez, recomendación, puesto que es la primera vez que hago esta receta y la quería compartir con vosotros porque de sabor está buenísima, que ya lo he probado. Voy a comprar el bacon, pero picadito. Porque creo que visualmente va a quedar mucho más vistoso y más bonito que sí. Que así. Porque se queda más tínsencillo al hacerlo a la plancha y entonces no queda un plato bonito. Pero de sabor está riquísimo. Recomiendo que lo probéis porque se hace en un momento y muy, muy rico. Que la mezcla del, mirad, del quesito azul con la lonchita de bacon encima, buenísimo. Pero la próxima vez, con el bacon picadito. ¿Qué estás haciendo, Mateo? No, si no se ve nada. ¿Qué estás haciendo? No, no, Mateo. No, no, no hay nada. Mira, ve, no hay nada. ¿Qué estás haciendo, Mateo? ¿Qué estás haciendo, Mateo? La papa chiquitito. Ah, que está dando la papa, grande y chiquitito, ¿no? Que tiene los dos cacharros. ¿Y qué le has puesto, los baberos y todo? Sí. Ah, qué bien. ¿Y cómo le va a dar la papa? No quiere más. ¿No quiere más? No. ¿Y cómo ha comido? ¿Bien? ¿Bien? Sí. Ah, entonces tiene premio, ¿no? ¿Qué le vas a dar de premio? Grande. Grande. ¿Qué le vas a dar de premio? Grande. El grande, un premio grande, ¿no? Están puestos los baberos un poco para arriba, ¿no, Nicolás? Claro, para que no se manche, ¿verdad? Hijo, le ha puesto dos. Váyanse que uno no sea suficiente. Uy, 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 que va a vomitar todo lo que se ha comido, pobrecito. No es de tan fuerte. Ey, Mateo, Mateo, suave, el bebé suave. Uy, uy, yo creo que el bebé se asusta, ¿eh? Así. Ay, pobrecito mío. Está curado de espanto ya.